Verónica Alcocer y su primer escándalo del 2024, habría pagado más de mil millones con recursos del Estado para cuidar su imagen personal. La primera dama tendría contratado los servicios de vestuarista y maquillador privado. Además, tendría asesora personal, fotógrafo profesional y hasta masajista privado, todos con contratos de entidades públicas. La esposa del presidente Gustavo Petro y primera dama de Colombia Verónica Alcocer vuelve a estar en el centro de la polémica después de que se revelara que a su cargo tendría un pequeño pero costoso grupo de colaboradores que habrían recibido al menos mil millones de pesos con dinero del Estado para asegurarse de que Alcocer luzca perfecta en todos sus eventos públicos. Según detalló una investigación de la silla vacía desde la toma de posesión del presidente Gustavo Petro, Alcocer se ha rodeado de un equipo compuesto por su maquillador personal, vestuarista, fotógrafo profesional y su mejor amiga a quien contrató como asesora personal, los cuales fueron contratados por tres entidades públicas y son remunerados con honorarios que fluctúan entre los 10 y 30 millones de pesos mensuales. Aunque todas las vinculaciones laborales tendrían como propósito aportar sus conocimientos a las entidades que los contrató, este personal tendría asignada la tarea de acompañar Alcocer en actividades como carnavales, visitas internacionales y desplazamientos a comunidades remotas con gastos cubiertos por el Estado. Uno de los casos más destacados es el de la contratación del maquillador y vestuarista Paddy Flores que recibió contratos a través de una cooperativa de trabajo asociado llamada Sarri, y con el que se suponía debía velar por la imagen en los productos audiovisuales de la presidencia que serían transmitidos por el canal público RTBC. Sin embargo, según el medio citado, Flores ha dedicado sus días exclusivamente a vestir y maquillar a la primera dama, quien ha solicitado que el profesional viaje con ella a diferentes partes del mundo como Londres, cuando visitó a Rey Carlos III, Roma, cuando Alcocer visitó al Papa Francisco y hasta Nueva York para la Asamblea General de las Naciones Unidas, todos con recursos del gobierno Petro. Incluso en los 14 viajes de Flores y en los que tiene evidencia, curiosamente 12 fueron a los mismos lugares y en las mismas fechas en las que estuvo la primera dama, incluido el del carnaval de Barranquilla al que asistió por solicitud expresa en la Consejería para la Reconciliación. El vestuarista de Verónica Cucer habría cobrado al menos 49 millones de pesos en viáticos a Xavi, que a su vez fueron pagados por el canal público a la empresa encargada del personal. Pero Fadi Flores no es el único que ha permanecido junto a la primera dama desde la procesión de Gustavo Petro, según le informó la silla vacía. Ingrid Carolina Plata, amiga de Verónica Alcocer, firmó por segunda vez un contrato con la presidencia de Colombia bajo el mandato de Gustavo Petro. Este contrato establece una relación laboral hasta noviembre de 2024 con un horario de 20,2 millones de pesos mensuales, aproximadamente 5.380 dólares, con el objetivo de apoyar en las actividades protocolares y de logística en las tres sedes presidenciales, Casa de Nariño, Hacienda To Grande y Casa de Huespedes y Industrias de Cartagena. Sin embargo, a esta mujer se le ha visto también junto a Alcocer en viajes internacionales, pese a que su labor estaría principalmente en Bogotá y Cartagena. Ingrid Plata viajó a Italia con la primera dama a eventos como la visita a la fábrica de chocolate Perrero y el nombramiento como cardenal de Luis Rueda a París en el Vaticano, coincidiendo con la agenda internacional de la primera dama y no del presidente Petro. Una particularidad del nuevo contrato firmado por Plata sería su reducción de obligaciones como gestora de eventos de protocolo, además del cambio de sus funciones para apoyar a la familia presidencial, algo que al parecer solo ha servido para que la mujer permanezca al lado de Alcocer. Un caso similar estaría ocurriendo con María Antonia Pardo, conocida como Nani Pardo, nombrada en abril de 2023, como gerente de Asuntos Internacionales y Gobierno de ProColombia, con un sueldo de 28 millones de pesos mensuales, superando el salario de un ministro en Colombia. Pardo, que previamente trabajó en la pre-campaña de Gustavo Petro, actualmente es vista como asesora de comunicaciones y mano derecha de la primera dama Verónica Alcocer, a pesar de que su contrato le exige garantizar la promoción de las empresas del extranjero. Sin embargo, la mujer ejerce un papel importante en el manejo de la agenda personal de Alcocer, atendiendo eventos y reuniones, como las celebraciones de novenas en Barranquilla, en las que acompañó a la primera dama. Por su parte, la asesora personal de Alcocer defendió su labor y remuneración, alegando que su presencia en el Palacio de Nariño y su colaboración con Alcocer están justificadas por su rol de puente entre los empresarios y las entidades gubernamentales, y en apoyo a proyectos de cooperación internacional relacionados con labores sociales de la primera dama, según le contestó al medio citado. Verónica Alcocer también está en el ojo de la opinión pública por su presunta relación con uno de los profesionales audiovisuales de la Presidencia, a quien estaría requiriendo para que sea su fotógrafo privado. Se trata de Mauricio Vélez, el director audiovisual de la Presidencia, contratado desde septiembre de 2022, con un salario mensual de 20 millones de pesos y que ha dirigido a producciones como el documental de los primeros 100 días del gobierno de Petro y la marca país. A pesar de su rol oficial de ser el acompañante de Gustavo Petro en sus apariciones, según pudo constatar la investigación, la mayoría de sus 19 comisiones registradas hasta octubre de 2023 fueron viajes nacionales e internacionales con la primera dama, Verónica Alcocer, no con el presidente Petro. El sueldo de este directivo supera el salario básico de la Consejería Presidencial de Comunicaciones y Prensa, situado en 15,1 millones de pesos. Además, su vinculación parece ir en contra de la política de autoridad anunciada por el presidente Petro en diciembre de 2022, cuando promovió una reingeniería administrativa para reducir gastos en la presidencia, unificando las consejerías de comunicaciones y prensa. Durante sus viajes al exterior específicamente a Noruega y París en septiembre de 2022 y a Roma en enero de 2023, para una audiencia con el papa donde solo estuvo acompañado por la primera dama, cobró viáticos por un total de 48,9 millones de pesos. El territorio colombiano ha viajado a 11 regiones acumulando probióticos por 13,6 millones de pesos. Estas actividades han coincidido con eventos relevantes como el Carnaval de Barranquilla y Colombia Moda, y las justificaciones para dichos acompañamientos han provenido mayormente de la Consejería de Reconciliación, dirigida por allegados a Alcocer. Después de que se conocieran las denuncias, varias personalidades políticas no tardaron en responder con fuertes señalamientos hacia la primera dama, quien estaría usando los recursos del Gobierno Nacional, a pesar de no ser una funcionaria pública. Tal fue el caso de la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, quien criticó a la esposa de Petro bajo la etiqueta de Loche Petrista y asegurando que la primera dama se da gusto.